A ver, bueno, sabemos que los conjuros estos son para jondear a los males, estos conjuros son para jondear a los males y a todos los malumbros y a toda la gente mala que viene para ahí, toda la gente mala que nos quiere jondear y nos quiere changar la ciudad, si no, por eso no he puesto esta camiseta tan aparente, bien, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué Catherine? ¿qué? Catherine no es territorio, el sacaero y el desprotijo, bien, así que bien, bueno, vamos allá. El trío democrático, venga. A su revío, llega la noche, el cuerpo es menudo, salen de hojas, cuervos, guaros, santa rostros, encantos de duenda, arrellendo castaña, corujas y jancanas, corrin por los braos, el aire se arregla, ya se han liado, menudo zorrera que se ha preparado, al macho un alumno tiene jimbera, anda buscando la chancalaera, voy a remover, hachao una firma en esta cazuela, voy a remover y con buena bendición, voy a medicar. Río, 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 río. Bien, del pico las corujas, del pico las corujas, me han dicho, me han dicho que viven a gente de muerte, abajando para el pueblo, detrás de que lleguen, jueguis a la noche, atranca la puerta, no sea que se entren, estudiado con los zánganos, que llaman a Juan, a Juan colorín, con porra y candil, petuzo, maruña, porra y cantana, vagali, vagala, corriendo, agiando, el nial de los gatos, que llama dispersao, menudo sapera, sapi, sapi, porque me cuesta gironis, el partir los cacharros, a su matrafón, el andar y cojeón, vela y los charramandujos, a la juente y la luna, en el charco joyón, en la maidoñosa, en el vino el porrón, gruño, gruño, maldicia los malandros, mal de ojo, pa' todos los de la mina, mal de ojo, pa' todos los malandros, y pa' todos los que la suscriban, voy a remover, la charla una firma, en esta cazuela, voy a remover, con llena bendición, voy a bujical, ruido, ruido, ruido. Chacha, ¿tú le entignado? ¿tú le entignado? Amigos, ya hechos, de los molachines, que andan afuyendo del encontrado, jáncano, pelujáncano, y los de la mina, siguen de aquí, ¡apay! Que en estos bancarios, que en estos manantíos, que en estas calles, que en estos barrios, vivimos los caceroños, vivimos las cacereñas, mollina de Atoñá, mareína del brano, pelona de los cibiernos, sol de jara en primavera, traeimos esto, mollinas guapas, mollinas ánimas, mollinas ánimas benditas, a conllegáis a los que andamos pa' aquí, a conllegáis a los que no están, a conllegáis a los que se joren, y a conllegáis, de contado, a los que están de llegar, voy a remol hoy, a echar una gisma en esta cacuela, voy a remolgar, con buena bendición, voy a bujital, ¡Dio, Dio, Dio! ¡Ruega! ¡Dio, Dio, Dio! ¡Dio, Dio, Dio! ¡Dio, Dio, 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 Dio! ¡Dio, Dio, 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 Dio!